que buena pilcha Guri eh, cuanto vale un sombrerito de ese? como el que tiene mi hijo, 35 dolares 35 dolares, che y la gente viene y este por ejemplo el ponchito? y ponchito hay de 50 dolares y hay uno de 60 porque tiene un vestidito abajo toda ropa de diseño no? que lo hace la madre de mi hijo con otra amiga ahí y otra amiga che es muy lindo el gorrito, aparte le vendes a los famosos y todo no? clientes de a quien tenia? a Ricardo Darín hace poquita te compro no? un sombrero y un ponchito, que gran mucha gente me compra no? pues el ultimo fue un famoso argentino fue Ricardo no? no hago igual mucha ponchita che pero le haces descuento a los famosos cuando te compras? te piden descuento o no? no, no, no pagan al tiki taka saben que estoy trabajando y ajá, pero suelen pedir descuento a algún famoso así? no nombremos ninguno no? pero no no tiene problema, le decís 60 dolares y paga si, es que cualquier cosa 60 dolares en Uruguay vas al almacén y compras 4 cosas en Uruguay es caro, no son prendas caro aparte cualquier cosa vale, cualquier prenda vale esa plata claro, pero muy lindo como es tu gracia gurí? tu gracia, como es tu nombre? Leonardo vamos Leonardo, bueno que vendas mucho gracias bueno seguimos acá recorriendo vamos José Ignacio gracias gracias